Saludamos especialmente a todos nuestros estudiantes que van a presentar próximamente la prueba Saber Pro. Estamos invitándolos cordialmente para que se preparen para el desarrollo de esta prueba que es importante tanto para ustedes como futuros profesionales como para la propia universidad. Para ustedes es importante porque les permitirá comprender y conocer cuáles son las competencias que han desarrollado su cliente y cuáles podrían ser algunas en las que todavía hay debilidad y podrían ser aspectos por mejorar para su futuro profesional. Y también para la universidad es importante y esto nos interesa mucho que lo comprendan porque para la universidad es una fuente de información confiable respecto de la calidad de la información que hemos ofrecido para ustedes como futuros profesionales. Los invitamos a que se preparen para ella. La universidad ha preparado y dispuesto para ustedes una serie de talleres que va a permitir por un lado conocer la prueba, saber qué tipo de ítems y de preguntas van a enfrentar y por otro lado reforzar algunas competencias que ella va a evaluar como por ejemplo la estructura académica y la lectura comprensiva. Sean todos bienvenidos, por favor aprovechen esta oportunidad y ayúdenos a hacer de AFIT una universidad mejor a partir de su desempeño. Gracias por ver el video.